arriba que tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de call of duty ghosts y atención porque ya esto es rizar el rizo estamos jugando baja confirmada en showtime con una escopeta en extremo o sea aquí llueve es llueven las balas pero vamos sea es increíble así que o sea no quiero vaticinar que puede ser esto yo disparo aquí porque alguno siempre se mete ahí dentro a lo mejor acabo 0 40 o vete tú a saber porque encima con una escopeta que no llega tío cago en todo o sea eso es que tiene que ser una locura tío es que fíjate te roza una granada y mueres pero bueno a ver si con un poco de suerte me cruzo con algún grupete bueno hombre encima tengo la conexión que me va fatal pero bueno mayor reto boom me lo quitan me lo han chorizado a pasar vale 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 a ver vamos a centrarnos un poco porque la cosa está regular en la cosa está regular vamos a ir por aquí tranquilamente ahora que tenemos un satélite mira mira este dónde vienes cucú dónde estás tío un padre toma hombre desgraciado por ahí viene más gente además encima hay que tener cuidado también ojo con los aliados o sea ya no es sólo los enemigos por detrás vienen toma toma vale 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 venga empieza a coger forma esto ya mira 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 no toma cuchillazo madre mía a ver vamos a calmarnos dios qué estrés pero qué divertido no sé qué partida me saldrá pero me da igual tío es súper divertido esto voy a empezar a no sé qué os parecerá pero doble 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 este no puede ser no puede ser una racha de 10 llevaba qué bueno que la verdad es que este o sea ya puedo decir abiertamente lo que todos sabéis y ya lo he dicho este es el peor call of duty que he jugado en mi vida y me lo llevo vamos menos mal chaval traga perras blim 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 entonces casi que merecen más la pena jugar a extremo porque cuando no juego a extremo toma hitmarker o le he matado le he matado le he matado no juegas extremo de un balazo toma como se que se ha llevado te matan tío es está súper regular toma bueno 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 que me vengo arriba bueno que me vengo arriba así que mira por lo menos en extremo pues me lo paso lo teta que queréis que os diga es un poco a lo mejor para vosotros no tan bueno bueno no se ve el mapa y tal ojo ojo vale pero bueno toma hola que buena chaval bueno 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 que me vengo arriba eh estoy on fire vale sabéis que lo acabo de decir cago en mi vida pero sabéis que acabo de decir que cuando uno dice que está on fire o vaya racha la caga así que me voy a callar la boquita esta que tengo de de buzón vale por ahí viene uno por ahí viene uno donde está se lo han cargado se lo han cargado vale cuidado por aquí no venga uno no corras vale para arriba vale 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 padre que era compañero tío no me lo roban maldita sea pero si voy de los primeros vale vale vamos a dar aquí un pequeño rodeo vamos a subir por aquí arriba que siempre algún sucio sube ostras chaval que locura eh pero locura máxima Próxima. ¡Uh! Vale. O sea, lo curó. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué pena, tío! He estado ahí súper lento. Me podía haber puesto las fucking botas, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tomar aire. ¡Quieta! Copón. Vale. ¿Vendrá alguien? No. ¿Vendrá alguien? Sí, por arriba. O sea, ostras, es que es la partida más loca que he vivido en mi vida, tío. ¡Me cago en! ¡Eh! ¡Cuidado! Vale, me lo ha cargado. ¡Ostras, tío! Hemos ganado. ¡20 y 14! ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Qué partida! Más extraña, más alocada, más... Está muy bien, la verdad. Me ha gustado. Y le mata con... El compañero de apoyo le ha matado con un escudazo. En fin. Me gusta el extremo, ¿eh? Si os gusta, subiré más vídeos de extremo, porque es muy divertido que le eches. Un poco de vida a la... De chispa a la vida. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!